Skoda presenta la actualización de su todo camino compacto, el Skoda Karoq, un modelo que se lanzó en 2017 y que ahora se actualiza con detalles de diseño manteniendo una interesante gama mecánica de cinco motores diferentes. Un restyling que no afecta a las dimensiones del modelo, que se mantiene los 4,39 metros de largo, pero sí a su diseño, que evoluciona para ser más actual y mejorar la aerodinámica del conjunto. En el frontal cambian la parrilla, el paragolpes o el splitter frontal, al tiempo que se estrena en unos faros Matrix LED. Si nos movemos a la zaga también cambian los paragolpes o el alerón de techo, con aletas que se extienden hacia la luneta. Uno de los elementos que se actualiza en este nuevo modelo son las llantas de aleación. Este módulo es de 18 pulgadas, por ejemplo, y aunque pueda parecer un detalle un poco tonto tal vez, este carenado que llevan, otra especie de protecciones, hace que las emisiones del coche se reduzcan unos gramos. El interior tampoco cambia demasiado, aunque sí que se aprecia una evolución en términos de materiales, molduras y tapicerías, así como en la iluminación ambiental. Por su parte, la instrumentación Digital Cup Kit puede ser de 8 o de 12,25 pulgadas, mientras que la pantalla del sistema multimedia oscila entre las 8 y las 9,2 pulgadas dependiendo de la opción escogida. El espacio interior sigue siendo su punto fuerte, sobre todo en las plazas traseras. Buenas sensaciones que mejoran todavía más si se equipan los asientos VarioFlex, que son opcionales y modulares. Y el maletero tampoco se queda atrás, con una capacidad por encima de la media del segmento. 521 litros, que son 588 en la configuración con VarioFlex. Si hablamos de motores, el Skoda Karoq 2022 se mantiene sin cambios. Ofrece los mismos 5 que el modelo precedente, todos turbo y con etiqueta C, aunque es cierto que optimizados para emitir hasta 10 gramos por kilómetro menos de CO2. Hablamos de tres opciones de gasolina. El 1.0 TSI de 110 caballos, el 1.5 TSI de 150 y el 2.0 TSI de 190, así como de dos diesel, el 2.0 TDI de 115 caballos y el 2.0 TDI de 150. Dependiendo de la versión escogida, el cambio será manual o automático DSG y la tracción delantera o total. En este primer contacto hemos conducido el Karoq 2.0 TSI de 190 caballos, asociado al cambio automático y la tracción total. Un modelo que asegura una buena respuesta en todos los escenarios, gran capacidad de recuperación y una buena respuesta desde bajo régimen. También son buenas las prestaciones, con 221 kilómetros por hora de velocidad máxima y 7 segundos en la aceleración de 0 a 100. En resumen, un coche tremendamente confortable, con el que viajar kilómetros y kilómetros, pero que tampoco se descompone en tramos de curvas, lo que siempre es algo a destacar. Tras esta última actualización, el Karoq sigue siendo uno de los todocaminos más completos de su segmento, y no lo digo solo por su oferta mecánica o porque su diseño se haya actualizado bastante, también por el hecho de que sigue siendo un modelo muy espacioso y, sobre todo, con un gran maletero. Gracias por ver el video.